...a las comunidades de difícil acceso para afiliar a la población. Para la afiliación, la organización de todo el municipio de Ticuatepe, una zona rural, nuestro presidente, que ya está integrado, ganó por primaria, estuvo en la vez pasada en el movimiento Amo con Eduardo, ahora dijo, como está esta primaria de apertura, vengo por Nicaragua a unirme, no más a la división. ¿Cómo se siente con esta entrega de esta motocicleta? Bueno, muy contento, como estaba diciendo aquí el doctor, obras y no palabras desde un inicio, así que estamos contentos y le queremos agradecer. Eso es lo que yo. Y vamos a trabajar, pues, a seguir organizando, a seguir trabajando, seguir buscando la unidad. ¿Cómo van con el proceso de afiliación en Ticuatepe? Nosotros ya pasamos la meta. ¿Con cuántas comunidades cuenta Ticuatepe? En Ticuatepe tenemos 20 comunidades. ¿En qué espera que le beneficie esta motocicleta que le dio el doctor? Bueno, esto nos va a facilitar el movimiento porque en Ticuatepe, como decía el doctor, es eminentemente rural. La historia se escribe con hechos. La historia lo recuerda por sus obras. Vuelve Arnoldo, con obras y no palabras. Aquí está el Partido Liberal y estará por 100 años más. Aquí está Arnoldo Alemán y la dirigencia del PLC dispuesto a seguir guiando a su pueblo hacia la historia electoral del año 2011. Todos unidos en el 2011 con nuestro líder, Arnoldo, presidente de Obras y No Palabras. Y obras y no palabras a Nicaragua la harán crecer. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar Sé que hay en tus ojos con solo mirar